Nos reúne una vocación, nos reúne un llamado, el llamado de la teología. Una vocación que se ve incluso más extraña cuando pensamos en una persona que es laica. ¿Qué es la teología? Quizás no debería ser así, pero de momento es así. Y creo que podemos partir un poco de esa realidad. De hecho, esa pregunta dejémosla pendiente. La pregunta de por qué parece extraño que un laico quiera estudiar teología. Todavía le parece extraño a muchas personas. Gracias por esta posibilidad, por esta invitación. Entremos en materia. Hay definiciones muy clásicas de teología y creo que nos pueden servir de punto de partida. Tal vez la más conocida entre nosotros es que la teología es fe que quiere entender. A veces se cita también en latín, fides, coherens, intelectum, la fe que quiere entender. En esa expresión tenemos, por un lado, fides y por otro lado, intelectus. Creer y pensar, o creer y entender. Y ahí empiezan las dificultades. Para muchas personas, estos dos verbos son incompatibles, como agua y aceite. Para mucha gente, incluso gente de cierto nivel cultural, intelectual, creer es lo contrario de entender. Y entender es lo contrario de creer. Yo creo que hay que dar algunos ejemplos de personas que piensan así. Por un lado, hay personas que están fascinadas con el ejercicio de la razón y con los logros de la razón humana y consideran que creer es algo así como renunciar a la tarea de estudiar, investigar, utilizar método científico y llegar a comprender. Para ellos, para los que piensan así, típicamente cientificistas, la fe es una serie de respuestas caprichosas, gratuitas, sin justificación. Y ellos piensan que estas respuestas, respuestas a de dónde viene el mundo, respuestas a cuál es el sentido de la vida, etc. Ellos consideran que estas respuestas, a medida que va avanzando la ciencia, se van achicando. Antes creíamos que los rayos eran, Dios está bravo, eran expresión de la ira de Dios. Hoy sabemos que los rayos dependen de cargas electrostáticas en la atmósfera, de manera que una menos para Dios. Y muchas personas imaginan el avance de la ciencia como un retroceso de la fe. Es algo bastante extendido. Pero en el otro extremo también hay personas que tienen una vida de piedad, una vida de oración, y que consideran que estudiar a Dios, estudiar sus misterios, es casi lo mismo que profanarlos. Para ellos, los misterios de la fe no son para ser pensados, sino únicamente para ser venerados, adorados. Por supuesto, reconocidos, pero nunca estudiados. Al primer extremo lo hemos llamado cientificismo. A este segundo extremo hay que llamarlo pietismo. Y es difícil no caer en esos extremos, porque la gente, de una o de otra forma, trata de arrastrarnos hacia su propio pensamiento. En nuestra época, con mucho, lo que tiene más fuerza es el cientificismo, particularmente en las personas jóvenes. Miran, en ese sentido, la fe como una especie de renuncia a entender. El lema de Kant, el filósofo, con respecto a la ilustración, era, atrévete a saber. Que se dice con una expresión muy fuerte, muy bonita, muy sonora en latín. Sapere aude, atrévete a saber. Y si te vas a atrever a saber, entonces no necesitas creer. Ese es un extremo, el extremo cientificista, lo hemos llamado aquí. En la misma línea va el positivismo, en la misma línea van pragmatismos, utilitarismos y bastantes más ismos. Pero en el otro extremo, tenemos a las personas que tienen una actitud de pietismo. Y el pietismo no quiere que se toque el misterio divino, porque tocar ese misterio sería como ensuciarlo. Entonces prefieren no meterse en eso. Todo parte de la definición de teología, fe, que quiere entender. Así que el primer problema que tenemos que resolver es, o el primer gran desafío de un teólogo hoy es, encontrar un camino, un camino que vaya, digamos, en la mitad, o que no caiga, ni en el cientificismo, ni en el pietismo. Pero yo quiero anotar algo aquí. Y es que aunque acabo de decir que es un camino que está en la mitad, como quien dice, aquí está el cientificismo, aquí está el pietismo, tratemos de encontrarnos en la mitad. ¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a ser cientificistas, pietistas? ¿Vamos a ser pietistas, cientificistas? Eso no tiene sentido. La verdad es que, si tenemos cientificismo por una parte y pietismo por otra parte, la verdadera teología no está en la mitad entre ellas, sino arriba. Es decir, necesitamos redescubrir la fe del teólogo como una fe que está, o como un ejercicio que está por encima del cientificismo y que está por encima del pietismo. No es una especie de negociación diplomática entre cientificismo y pietismo. Es una especie de elevación que mira desde una nueva altura, desde una nueva perspectiva, ve lo que busca la ciencia y ve lo que busca la piedad, piedad en el sentido de devoción, y no cae en ninguno de esos dos extremos, ni el extremo pietista, ni el extremo cientificista. Los detalles de cómo se da esta especie de ascenso que permite superar esos dos extremos, esos detalles los dejamos para otro momento. Por ahora estoy tratando de presentar como una especie de catálogo de desafíos. Si Dios permite, si esta iniciativa va creciendo, pues ya luego podremos detenernos un poco más. Les pediré el favor, como es costumbre en estos casos, les pediré el favor que en sus apuntes personales o incluso en este mismo chat vayan escribiendo esos desafíos. Primer desafío, elevarse podríamos decir, elevarse por encima de cientificismo y pietismo. En cierto sentido, ese desafío es el que está detrás de muchos otros desafíos. Por ejemplo, tenemos una actitud que se llama modernismo. y tenemos otra actitud que se llama una especie de, vamos a llamarlo por ahora, cristiandad. Vamos a poner nuevamente dos extremos. Primer extremo, modernidad. Segundo extremo, cristiandad. Vamos a tratar de explicarlos. Y esta vez quiero empezar por la parte de la cristiandad. Aunque es tan hermosa toda palabra que nos remite a Jesucristo, la palabra cristiandad debemos mirarla con una cierta distancia. La cristiandad no es simplemente un sistema de pensamiento o una manera de vivir la vida cristiana. Es un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que parte de la certeza de la verdad cristiana. Podemos describir el modo de razonar de la cristiandad de la siguiente forma. Puesto que la fe cristiana es verdadera en sus enunciados, en sus desarrollos, en sus conclusiones, y puesto que la fe cristiana tiene que ver con todos los ámbitos de la vida humana, ámbitos individuales, familiares, sociales, sobre esas dos premisas, sobre esas dos, se saca una conclusión. Es necesario favorecer para que la verdad cristiana se refleje en todo lo que es humano. Entonces, la cristiandad es una propuesta, es un proyecto, un macro proyecto de instalar en todos los aspectos de la vida humana el pensamiento cristiano. Y yo estoy seguro que algunos dirán pero que hay de malo en eso. De hecho, un lema de Pablo, que fue el lema que tomó San Pío X, es instaurar todas las cosas en Cristo. O sea, ¿qué más puede querer un cristiano sino que todas las realidades humanas respondan al querer de Dios como se ha expresado en Cristo? ¿Dónde está lo malo en eso? Pues mira, en eso que acabo de decir no hay nada malo. Y eso tiene que ser nuestro deseo. Que todo lo personal, familiar, social, global, que todo sea de Cristo. Eso es totalmente cierto. ¿Cuál es el problema entonces con la cristiandad? O sea, ¿por qué no decimos simplemente hermanos, trabajemos por la cristiandad? El problema está en esto. El problema está en el método. Si tú quieres el triunfo de Cristo, deberías buscarlo a la manera de Cristo. Y ahí es donde se complican las cosas. Hace poco tuve ocasión de oír una grabación de un sacerdote que trabaja en un colegio en Estados Unidos. y en ese colegio hay un grupo provida. Son varones, un grupo de muchachos provida. Me encantó lo que les decía el sacerdote a este grupo de jóvenes. Sobre todo me gustó esto que les dijo. Nosotros queremos el triunfo de la causa de Cristo, pero hemos de quererlo con las herramientas de Cristo. ahí es donde se complican las cosas. ¿Por qué? Porque a medida que la fe va adquiriendo mayor relevancia y presencia social, la tentación de pasar de la oferta a la imposición en la fe cristiana es muy fuerte y es muy fácil caer en ella. no sé si me explico, voy a tratar de decirlo de otra manera. Cuando tú eres minoría, cuando eres minoría, tú no puedes imponer nada, entonces simplemente ofreces la fe. Pero cuando tú llegas a ser mayoría, cuando ya tienes una gran relevancia social, y digamos la palabra compleja en este tema, cuando ya tienes poder ya puedes querer, muy fácilmente puedes querer que el triunfo de Cristo se logre por otros caminos que ya no son los de la oferta del mensaje. Es ahí donde se impone un modo de lenguaje, un modo de legislación, un modo de trato a los disidentes que ya no es el de Cristo. concretamente yo puedo llenarme de tanto poder que empiezo a mirar como una amenaza para la sociedad a todo aquel que no crea en Cristo. Y si es una amenaza para la sociedad yo debo perseguirlo y debo neutralizarlo y probablemente debo torturarlo. Hasta esos extremos se llega. entonces la cristiandad es un proyecto muy bello que requiere santos para ser realizado. Santos que tengan tan completo dominio de ellos mismos como para tener grandísimo poder grandísimo grandísimo poder y no usarlo en clave de imposición sino solamente en clave de servicio en clave de ofrenda en clave de oferta. Ese test es muy difícil de pasar. Tener mucho, mucho poder, mucho, una iglesia muy, muy poderosa que sin embargo no pretende las conversiones a través de adoctrinamiento no pretende las conversiones a base de privilegios para los que creen en Cristo no pretende las conversiones a base de algún tipo de policía que hace amarga la vida de los disidentes los ateos o los de otras religiones tener mucho poder y no caer en ese tipo de tentaciones es muy difícil entonces uno puede hablar de la cristiandad de dos maneras mis amigos uno puede hablar de la cristiandad como una especie de ideal el ideal de que todo responda a Cristo y como ideal todos tenemos que estar de acuerdo todos por supuesto que sí como ideal pero como realización histórica ustedes y yo tenemos que ser muy críticos y tenemos que examinar aquellos periodos de la historia y aquellos lugares en que la iglesia ha tenido muchísimo poder un poder que se derrama sobre el poder civil que se derrama sobre el poder académico que se derrama sobre el poder económico un poder que se vierte sobre toda la sociedad que ha hecho la iglesia en esos momentos y la respuesta muchas veces no es bella es vergonzosa quiere decir que uno tiene que ser refractario al poder quiere decir que uno tiene que ser enemigo del poder esa es otra tentación creer que el poder en sí mismo es corrupto y no es cierto nosotros no debemos aspirar a una iglesia que no tenga poder sino una iglesia que con el poder que tenga pequeño o grande siempre tendrá alguno no siempre porque que es que la iglesia no puede renunciar a ser poderosa a ti te parece que es poco poder tener un evangelio que cambia vidas te puede puedes decir tú que eso es poco poder eso es muchísimo poder la iglesia no puede renunciar a ser poderosa siempre tendrá poder poco mucho poder más visible o menos visible entonces la cristiandad que es la cristiandad es un proyecto precioso de reinado de jesucristo que muy fácilmente cae en la tentación de desconocer los métodos de cristo y cuál es y a dónde se llega cuando uno desconoce los métodos de cristo se llega a lo que el papa francisco llama y otros también llaman mundanización cuando las conversiones dependen de que hay privilegios para los cristianos cuando las conversiones dependen de que hay leyes que hacen la vida amarga para los que no son cristianos cuando las conversiones dependen de ese tipo de ventajas o de desventajas que oprimen a los que tienen otro credo en ese momento es muy fácil sucumbir a la tentación de usar el estilo del mundo así estemos nosotros siendo cristianos ese es el extremo de la cristiandad ese es el extremo de la cristiandad formamos una alianza de poderes nos erigimos en autoridad y desde esa autoridad vamos formulando aquellas leyes y dando aquellos principios que finalmente favorecen al cristianismo lo cual pues en sí mismo no parece malo pero sobre todo maltratan a los no cristianos a los no creyentes en la medida en que no les dan como oferta lo que Cristo da querer el reinado de Cristo sin los métodos de Cristo es la gran tentación de la cristiandad ese es el resumen repito querer el reinado de Cristo sin los métodos de Cristo esa es la gran tentación de la cristiandad y si miramos la historia vemos que no es una tentación que haya caído en el vacío con gran dolor tendremos que decir la iglesia ha caído muchas veces en esa tentación repito por última vez cuál es el problema de la cristiandad como proyecto es bellísimo pero querer el reinado de Cristo sin los métodos de Cristo es una gran tentación bueno esa es la parte que podríamos llamar de derecha pero ahora viene la otra parte que a veces se llama de izquierda que es la modernidad en qué consiste la modernidad la palabra clave en la modernidad es la palabra negociación pero yo te pido que tomes esa palabra negociación y la pongas en la mitad y ahora vas a poner a ver cómo me explico a ver cómo me explico antes de negociación no sé en qué orden las vas a escribir tú ahí pero antes de negociación pon la palabra adaptación y después de negociación pon la palabra traición esta es como una secuencia adaptación negociación traición el recorrido de la herejía modernista cuyo enemigo número uno fue por supuesto San Pío X y el documento clave contra el modernismo es la encíclica Pachendi eso lo sabemos todos el enemigo del modernismo San Pío X y muchos otros autores brillantes han mostrado que cuando se le da demasiado énfasis a la adaptación muy pronto se llega a la negociación y de la negociación muy pronto se llega a la traición tratemos de explicar un poco eso esas tres palabras que son claves hablemos de la palabra adaptación a ver la palabra adaptación es bíblica o por lo menos refleja una realidad bíblica en el Nuevo Testamento dice en el Nuevo Testamento dice el apóstol San Pablo me he hecho todo para todos tratando de ganar algunos esas frases de San Pablo eso es adaptación es entender que si estoy hablando a un grupo de teólogos hablo de una manera si hablo a un grupo de religiosas de clausura que son hogueras de amor de Dios pero que no tienen una preparación académica tan clara ahí debo utilizar otro lenguaje si estoy con un grupo adolescente seguramente cambia mi lenguaje si estoy con un grupo de sacerdotes seguramente cambia mi lenguaje quiere decir que yo soy una veleta quiere decir que mi lenguaje es amorfo claro que no estoy adaptando la adaptación en principio es buena pero es muy fácil resbalar de la adaptación a la negociación y yo quiero recordar aquí cuáles son las dos principales razones por las que uno pasa de la adaptación a la negociación y ya la negociación verás que es un poco peligrosa el primer resbaladero si conoce los resbaladeros en otras partes los llaman rodaderos el primer resbaladero por el que uno cae fácilmente de la adaptación a la negociación es cuando uno tiene este error uno dice bueno si yo empiezo a hablarles a los jóvenes en el lenguaje de sean castos no hay nada mejor que llegar virgen al matrimonio pues mira si yo les hablo de esa manera pues seguramente los voy a perder es decir se van a ir todos entonces fíjate yo todavía no he traicionado no he llegado a la traición pero estoy en la negociación entonces en la negociación yo digo bueno voy a organizar un retiro con jóvenes ¿de qué temas les hablo? pues les voy a hablar del sentido de la vida les voy a hablar de la amistad que les ofrece Cristo les voy a hablar sobre el compromiso con los pobres y alguien me pregunta alguien que me ve preparando mi convivencia me pregunta padre Nelson ¿y les vas a hablar de la pureza? no hombre es que me pongo con el tema de la pureza y seguramente los pierdo entonces yo empiezo a quitar temas ahí empieza la negociación empiezo a quitar temas que considero que son antipáticos temas que considero que son inaceptables ese es un resbaladero por el que uno que empezó haciendo adaptación luego termina haciendo negociación entonces hago mi convivencia con aquellos jóvenes y les hablé de amistad les hablé del sentido de la vida les hablé del servicio a los pobres los jóvenes quedaron felices todos querían tomarse foto conmigo todos muy contentos yo siento que realmente llevé a Cristo a los jóvenes y se me olvida que hay elementos muy importantes del mensaje cristiano que no los toqué en esa convivencia ni en la convivencia anterior ni en las últimas diez convivencias ni en las posteriores diez convivencias y sencillamente esa parte desapareció del evangelio del evangelio que yo presento entonces fíjate cómo se pasa de la adaptación a la negociación entonces empieza uno a suprimir temas y ese es el primer resbaladero dije que eran dos ¿no? tú piensa en esos toboganes entonces hay un tobogán hay un resbaladero en el que uno cae fácilmente y es el de empezar a quitar temas luego viene el otro voy a agradar ese es otro modo ese es el otro resbaladero por el cual uno pasa de la adaptación a la negociación todavía no es traición pero ya verás que está muy cerquita entonces por ejemplo voy a agradar y nuevamente donde más se nota esto es con los jóvenes porque suele ser población que no resulta tan fácilmente atraída por el evangelio entonces voy a hablar con jóvenes entonces digo hombre si les voy a hablar a estos jóvenes pues vamos a darles una bienvenida vamos a darles una gran bienvenida y y como hoy realmente la música que ellos oyen es reggaetón pues entonces yo los voy a saludar con un reggaetón pero un reggaetón cristiano ojo ojo no voy a poner un reggaetón vulgar no yo lo voy a hacer yo voy a tomar una música que a ellos les gusta de una canción que a ellos les gusta yo le pongo una letra cristiana y entonces yo y voy haciendo y voy haciendo y voy hablando voy hablando voy hablando y entonces ya soy súper súper aceptable súper aceptable ya logré ser aceptado por ellos entonces ya utilicé el reggaetón ok muy bien ¿qué más voy a utilizar para tratar de agradar a ellos? y empiezo a jugar con la idea de agradar agradar entonces si le voy a hablar a un grupo de empresarios les voy a decir Dios nunca condenó la propiedad privada de hecho la ganancia bien entendida ahí puse esa palabrita ¿no? bien entendida es un motor de la sociedad entonces me parece muy importante lo que ustedes están haciendo por la sociedad porque ustedes son un motor de la sociedad lo cual finalmente va a redundar en bien de todos estoy tratando de caerles bien estos dos resbaladeros que he mencionado suelen ir juntos o sea suprimo lo que disgusta y enfatizo lo que gusta por supuesto después de hacer 20 reuniones con empresarios y hablarles siempre de que la ganancia está muy bien la ganancia está perfecta o sea que bueno oye y felicitaciones oiga que carrazo que ha conseguido usted mi Dios como lo ha bendecido hermano fíjate como está la negociación ahí ¿no? mi Dios como lo ha bendecido impresionante le cuento bien bien y yo ya en ese momento sé que ese carro vale más de 300 millones de pesos no lo tengo perfectamente claro el carro que vale más de 300 millones de pesos pero yo no voy a hacer énfasis en ese momento en justicia social o en temas así aburridos y que van a caer mal en esos oídos entonces uno empieza a utilizar los dos resbaladeros los dos resbaladeros ya les dije cuáles son suprimir lo que disgusta y enfatizar lo que gusta y así pasé de la adaptación que es algo perfectamente válido a la negociación pero a medida que la negociación se repite y se repite y se repite es decir a medida que mi lenguaje cada vez trata a toda costa de no desagradar no chocar no desagradar a los jóvenes no se les puede decir eso al empresario no se le puede decir esto al obrero no se le puede decir esto a las minorías no se les puede decir esto a los homosexuales no se les puede decir esto a medida que yo repito y repito tarde o temprano caigo en la traición ¿por qué? porque si por ejemplo yo estoy hablando tengo charlas y escribo libros para la población homosexual y yo estoy hablando mucho con ellos y siempre estoy con ellos y empiezo a llamarlos el colectivo y empiezo a llamar la comunidad LGBT y empiezo a tomar esa actitud ¿qué crees tú que va a pasar? que un día un día una de esas personas que me ha oído hablar solo lo positivo la misericordia de Dios el amor de Dios yo estoy estirando 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 el evangelio para tratar de no perder a ninguno de ellos un día se me acerca una chica por dar un ejemplo se me acerca una chica y dice padre yo oigo que usted habla de una manera tan comprensiva yo pensé que la iglesia nos rechazaba pero yo he visto la manera como usted nos habla padre yo estoy tan agradecida con usted usted si nos está presentando el rostro de Jesús y mientras ella habla pues ¿qué crees que pasa conmigo? ¿no? no empiezo a sentir es que soy un experto negociador es lo que nadie se había dado cuenta pero siquiera que tú lo has observado querida amiga y después de que esta amiga me ha endulzado el oído con todo eso me hace una pregunta padre padre pero ¿sabe una cosa? desde que yo me acuerdo de mí a mí me han gustado las mujeres a mí no me gustan los hombres o sea yo no tengo nada contra ellos yo los respeto pero pero mi sueño mi verdadero sueño es compartir todos los días de mi vida con una mujer y creo que la he encontrado padre ¿qué me dice usted? en ese momento ya se da el paso de la negociación a la traición entonces después de ocultar durante tanto tiempo lo que podía disgustarle a ella y después de enfatizar durante tanto tiempo lo que podía agradarle a ella entonces termino diciendo estas palabras yo no puedo creer que Jesús te condene al fin y al cabo tú no le estás haciendo mal a nadie solo te recomiendo una cosa y me voy a poner muy serio para decirte esto no te me vas a volver promiscuo tú tienes que ser muy fiel a esa mujer que tú amas ¿de acuerdo? claro padre de acuerdo ya sucedió la traición ya sucedió la traición esto que acabo de decir en este campo sucede en todos los campos o sea sucede hablando del dinero hablando de la propiedad hablando del poder hablando de política hablando de sexo en todos los campos entonces ahora podemos entender qué es la herejía modernista la herejía modernista es el recorrido que va de la adaptación y la negociación a la traición llega el momento en el que tiene tanto peso en el que tiene tanta fuerza eso de que no quiero entrar en colisión no quiero no quiero entrar en colisión con el que quiero conquistar para el evangelio pero fíjate cómo cuando se llega al extremo de la traición ¿qué sucede? que supuestamente yo hablaba con todas estas personas LGBT yo hablaba con todos ellos supuestamente ¿para qué? supuestamente para anunciarles el evangelio de Jesús ¿y qué fue lo que terminó sucediendo? que el evangelio de Jesús no fue anunciado sino que el evangelio entre comillas evangelio LGBT me convenció a mí es decir ese es un caso de un misionero misionado no se le olvide eso que es muy importante la modernidad el modernismo o sea modernismo en cuanto herejía modernista la modernidad en cuanto herejía supone el paso de la adaptación por la negociación hacia la traición de tal manera que la iglesia misionera se convierte en iglesia misionada y les repito esto sucede en todos los campos por ejemplo en el campo de la oración que hermoso llevar el evangelio a las culturas asiáticas donde los éxitos han sido tan magros han sido tan exiguos que hermosura llevar el evangelio allá que importante sería tener ese testimonio claro del evangelio en esos lugares entonces voy a conocer voy a conocer como es el mundo Zen y el mundo del budismo y empiezo a encontrarme con una serie de budistas muy interesantes monjes maestros me doy cuenta que son personas que no tienen y probablemente nunca han tenido muchos de los vicios que uno si ve en occidente o sea uno no los ve ni borrachos ni mujeriegos ni agresivos y entonces uno empieza a pensar yo tengo que adaptar el mensaje del evangelio a estos budistas pero después digo no espérate hay que negociar y después termino traicionando y llega un momento llega un triste momento en el que después me devuelvo a occidente y en occidente que crees que pasa que ya yo empiezo a predicar no el evangelio de cristo sino empiezo a predicar términos neutros absolutamente neutros que no van a disgustarle a ningún budista por ejemplo voy a hablar de iluminación voy a hablar de nueva conciencia voy a hablar de fusión con el todo y trataré de darle un saborcillo un saborcillo cristiano a eso pero ya estoy anunciando budismo yo fui a anunciar el nombre de cristo a los budistas y terminé anunciando el budismo a los que eran cristianos eso es lo propio de la herejía modernista entonces el teólogo actual tiene que debatirse también entre esos dos y ambos nos pueden tentar en distintos momentos a veces por nuestros quehaceres pastorales a veces por nuestras responsabilidades nos sentimos muy pero muy pero muy atraídos hacia el modernismo empezamos a adaptar es que uno mismo no se da cuenta cuando este empieza a adaptar porque son tantas las adaptaciones que eso nos llevaría mucho tiempo siquiera tratar de describirlo aquí pero otras veces a uno le tienta la cristiandad buscar la seguridad de una sociedad donde todo está en su sitio y donde todas las preguntas están respondidas la seguridad es muy atractiva para algunas personas entonces el teólogo ha de mantenerse vuelvo a repetir lo que antes dije la primera imagen la primera imagen es el teólogo debe mantenerse entre el extremo modernista y el extremo de cristiandad recuerda que cuando yo menciono aquí la palabra cristiandad no estoy hablando del ideal del ideal de que todo sea de cristo ese ideal tiene que permanecer en nosotros yo estoy hablando aquí de cristiandad como ya lo hemos explicado cuando se empieza a querer el reino de cristo sin los métodos de cristo a eso es a lo que estoy a eso es a lo que estoy haciendo referencia entonces el teólogo tiene que mantenerse un poco en la mitad entre ambas cosas en la mitad entre ambas cosas pero apenas lo piensas dices no el asunto no es mantenerse en la mitad es mantenerse arriba nuevamente es arriba es decir el esquema no es una línea otra línea y otra línea el esquema es un triángulo si aquí está la modernidad y aquí está la cristiandad el teólogo tendría que situarse aquí tiene que aprender algo de la modernidad en el sentido de que la adaptación sigue siendo necesaria la frase de san pablo sigue siendo válida pero tiene que aprender algo también algo y algo muy importante de la cristiandad porque si no se le olvida que todo debe ser para cristo es todo el hombre y todos los hombres para cristo bueno hay todavía una tercera un tercer dilema que quiero compartirles y con el cual terminaríamos esta exposición de hoy este es un poco más corto es el dilema entre la relevancia y la pureza la relevancia es la capacidad de impacto social la pureza es la pureza doctrinal a la cual se une después la pureza litúrgica a la cual se une después la pureza de la burbuja en la que yo quiero vivir y los que son casados dirán y yo quiero que mis hijos vivan en esta misma burbuja entonces el teólogo tiene que moverse entre esos dos extremos aunque una vez más ya ustedes saben para dónde vamos que ni debo quedarme en la sola relevancia ni debo quedarme en la sola pureza la pureza doctrinal pero como la palabra pureza es una palabra tan bella tan pero tan bella vamos entonces a reemplazarla por otra palabra que trae la misma idea esa otra palabra es puritanismo entre la obsesión de la relevancia y la obsesión del puritanismo ¿cuál es la característica de la obsesión de la relevancia? es una especie de utilitarismo teológico es decir solo quiero estudiar aquellos temas que entre comillas tienen salida solo quiero estudiar aquellos temas de los que la gente está hablando solo quiero estudiar aquellos temas en los que puedo marcar realmente una diferencia entonces quiero hacer teología como hemos escuchado tal vez en algunas clases quiero hacer teología en genitivo o sea teología de teología de lo político teología de lo ecológico teología de los movimientos sociales teología de las masacres son temas de increíble relevancia son temas de un impacto impresionante esos temas son los que yo quiero tratar porque yo quiero una teología que tenga relevancia que tenga impacto ok mientras tanto hay otro que dice a mí no me queda totalmente claro cuál es la razón para establecer un orden en las procesiones intratrinitarias no me queda claro entonces yo quiero buscar la absoluta ortodoxia quiero entregarme quiero entregar mi esfuerzo únicamente a establecer eso lo que es absolutamente lógico lo que es absolutamente claro lo que es absolutamente tradicional el puritanismo atrae muchísimo bueno cuál es el riesgo de la relevancia el riesgo de la relevancia va en la misma línea de lo que antes decíamos con la modernidad de hecho suelen ir muy juntos creo yo el riesgo de la relevancia termina siendo que por estudiar solo los temas que interesan a la gente empiezo a estudiar solo las preguntas que interesan a la gente y esta frase creo que es importante el que pretende estudiar solo las preguntas que interesan a la gente termina encontrando solo las respuestas que la gente quiere oír repito esa frase el que pretende estudiar solo las preguntas que interesan a la gente termina encontrando solo las respuestas que la gente quiere oír ese es el problema de la relevancia entonces si yo por ejemplo voy a estudiar el fenómeno del racismo voy a estudiar porque hay grandes movimientos todos conocemos las protestas de Black Lives Matter todos sabemos la importancia que eso tiene es un tema actual entonces hay que estudiar ese tema ese tema es vital pero el que pretende estudiar solo las preguntas que interesan a la gente termina encontrando solo las respuestas que la gente quiere oír ya tú sabes lo que va a salir ahí es decir ya sabes que es lo que va a salir ahí el resultado va a ser Dios detesta toda forma de exclusión de racismo y de marginación no se necesitaba mucho tiempo para llegar a esa conclusión entonces el problema de la relevancia es que paradójicamente te hace irrelevante ojo con eso el problema de la relevancia teológica es que finalmente te hace irrelevante socialmente el que pretende ser teológicamente relevante en la sociedad termina siendo irrelevante para esa misma sociedad ¿por qué? porque si tú eres simplemente un eco de lo que la gente ya dice y que ya quiere oír tu voz sobra sobra tú sobras tú como teólogo sobras entonces es la paradoja más triste del mundo que cuando tú quieres ser más relevante termina siendo absolutamente irrelevante irrelevante además hay otro tema y es que cuando tú tratas de ser tan relevante es como si tú trataras de tender un puente hacia los intereses de mucha gente del mundo pero un puente necesita de dos orillas y resulta que más interesado estás tú entender el puente que ellos en recibirlo o en hacer su parte para construirlo para mí el ejemplo más dramático es el de Bernardo Lonergan que dedicó una gran parte de sus últimos años a una cantidad de estudios económicos muy bien hechos muy serios muy interesantes pero absolutamente irrelevantes para la gran corriente económica del mundo porque al mundo no le interesa lo que un teólogo pueda decir sobre economía sé que es un ejemplo muy cruel y además estoy hablando de una persona de tantísima autoridad como Lonergan entonces el problema de la relevancia es esa que tú terminas encontrando las respuestas que la gente quiere oír y precisamente cuando llegas a esas respuestas tú sobras muy triste bueno y con respecto al puritanismo ¿cuál es el problema? ah, el puritanismo tiene muchísimos problemas el Papa Francisco ha hablado muchísimo en contra del puritanismo aquí entre paréntesis yo quisiera que hablara con la misma fuerza con la misma claridad del otro extremo de la obsesión por la relevancia yo quisiera eso pero bueno esos son deseos deseos el Papa Francisco ha denunciado y creo que lo ha hecho en general muy bien ha denunciado los peligros del puritanismo señalemos solamente tres aquí un primer problema tal vez el más grave del puritanismo el gran problema del puritanismo es la soberbia la soberbia yo conozco yo conozco algunos ejemplos y me tienta me tienta dar nombres propios pero no vamos a evitar caer en esa tentación la soberbia es terrible ese sentir que yo sí comprendo que tengo el misterio de Dios aquí en un puño y en el otro puño ¿qué tiene? el misterio de la iglesia yo sé yo sé cómo debe funcionar la iglesia yo lo tengo perfectamente claro no sé por qué nadie me hace caso y aquí tengo el misterio de Dios y con estos dos puños le puedo dar a cualquiera la soberbia segundo el puritanismo tiene un problema gravísimo y es que en su obsesión por la seguridad termina haciendo de la teología un museo para el puritanismo la teología es un museo pero un museo que tiene fecha de corte en distintos momentos entonces hay gente que cierra el museo en 1962 es decir cuando empezó el concilio Vaticano II ahí cierran el museo no más no más no nos interesa nada más el concilio Vaticano II fue el principio de todas las desgracias ellos cierran el museo el puritanismo convierte a la iglesia y a la teología en un museo otros cierran el museo antes yo ya he escuchado algunos que dicen que Pío XII estaba ya un poco ya estaba mal ya Pío XII estaba mal esas reformas que le hizo a la Semana Santa no me gusta mejor estaba antes de Pío XII cada uno cada puritano cada puritanista cierra el museo en distintos momentos ese es el segundo problema el tercer problema grave del puritanismo es que no aprende de nadie no aprende de nadie yo tengo un amigo sacerdote lo considero amigo aunque no nos hablamos tampoco tanto pero lo considero amigo este amigo sacerdote yo nunca le oigo hablar nada bueno de Karl Rahner de Edward Skillebex de Henry de Lubac nada no tiene nada bueno que decir nada yo digo una cosa ¿por qué? ¿por qué? digamos que uno puede descubrir fallas de fondo estoy de acuerdo tú puedes descubrir fallas de fondo en algunos de estos autores fallas que repercuten en mucha parte de su teología pero ¿no te parece que es desquiciado decir que no acertaron nada? ni siquiera en las preguntas que trataron de de atacar ni siquiera eso entonces el puritanismo cae en estos problemas en el problema de la soberbia problema terrible de soberbia en el problema del tradicionalismo que es lo que se llama volver a la fe un museo y en el problema terrible de no aprender de nadie hombre lo mínimo que uno tiene que aprender de esos grandes autores pues grandes según el criterio de mucha gente lo mínimo que uno tiene que aprender es que plantearon preguntas serias difíciles esas preguntas valía la pena plantearlas entonces uno como teólogo tiene esas dos tentaciones algunos se van por la relevancia 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 otros se van por el puritanismo la absoluta doctrina la doctrina pura la ortodoxia destilada que luego se convierte en liturgia absolutamente certera cierta que luego se transmite que luego se vuelve crear burbujas entonces busquemos un colegio donde se eduquen nuestros hijos para que crezcan en la absoluta ortodoxia y en la perfecta liturgia y luego busquemos una universidad donde puedan hacer eso y luego busquemos realmente es un comportamiento de secta el puritanismo termina en secta necesariamente entonces el teólogo tiene que evitar el extremo puritanista y tiene que evitar el extremo de la obsesión de la relevancia y ya sabes para donde voy ¿no? uno podría decir al principio póngase en la mitad no no se trata de que seas un puritanista relevante o que seas o que seas un obsesionado por la relevancia y puritano no hay que buscar arriba arriba estos que he planteado estos dilemas que he planteado para el quehacer del teólogo no son los únicos pero me parece que estos tres son bastante bastante importantes y con una tremenda implicación en nuestra vida actual gracias por su atención gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén